Grandes artistas que han besado el suelo. Las más grandes estrellas de la música han sufrido estrepitosas caídas durante sus actuaciones. En el mayor de los casos, dado su profesionalismo, se han levantado para continuar con su actuación, tal como ocurrió con el caso más reciente, el de Madonna. Beyoncé, una de las grandes divas del escenario, sufrió un accidente durante un concierto en Florida en el año 2007, pues sus espectaculares coreografías y su vestuario imposible le jugaron una muy mala pasada. A pesar de que la pobre se fue escaleras abajo, se levantó y siguió bailando como si nada, eso sí que tiene mérito. Katy Perry, la intérprete de California Girls, tuvo una aparatosa caída durante uno de sus shows en Florida. Perry tuvo tan mala suerte de que uno de sus fans captó el momento justo en el que se fue contra el suelo. Menos mal que sus seguidores le ayudaron a regresar de nuevo al escenario. Y qué decir de Lady Gaga, quien tuvo una de las caídas más comentadas de los últimos años. Tanta puesta en escena y tanto piano ardiendo, pero al final, el mayor espectáculo lo dio Lady Gaga, que terminó cayéndose de espaldas. Este percance tuvo lugar en un concierto que ofreció la extravagante artista en Houston el pasado 2011. Pero otros como Juan Gabriel, Ariana Grande e Iggy Azalia, también han dado tumbos frente a sus fans. Escenas verdaderamente virales.